Limungel es un producto que está elaborado básicamente de lo que es la proteína aislada de soya, concentrando algunos de sus nutrientes específicos o de ciertos aminoácidos que van a favorecer precisamente la síntesis de tejido como el hueso, tejido conectivo, todo lo que tenga colágeno va a ser favorecido precisamente por lo que es Limungel y sus componentes pues que de alguna forma están contenidos en esta formulación, cuando ustedes los consumen van a ir notando conforme pasan los días y las semanas que va a mejorar mucho la calidad, la flexibilidad en lo que son sus articulaciones, va a mejorar la calidad ósea, que no es que se vaya a notar porque tengamos nosotros y sintamos que nuestros huesos están más fuertes, se puede notar a través de un estudio clínico que es una densitometría ósea. Hay personas que lo van a necesitar más como son todas aquellas mujeres que están entrando en su fase de premenopausia y menopausia y digo premenopausia porque siempre va a ser mejor entrar en lo que es una fase preventiva. Todo lo que practicamos en forma preventiva va a ser siempre mucho mejor que una fase correctiva. Cuando nosotros consumimos Limungel lo que estamos haciendo es proveer esos aminoácidos que van a sintetizar el tejido conectivo van a favorecer también a mejorar la densidad ósea de todos aquellos huesos que comiencen a ser más frágiles porque ya la edad de ciertas personas en las mujeres cuando ya entran en su menopausia la falta de producción de estrógenos de progesterona hacen que se fije mucho menos el calcio y cada año comienzan a perder un porcentaje de lo que viene siendo su cantidad de calcio en los huesos y por ende la densidad ósea si va de alguna manera a traer o nos va a llevar a lo que es la osteoporosis. El hombre también como género también llega a tener problemas de osteoporosis aunque es a una edad mucho más avanzada después de los 60 años. Entonces para quién está indicado Limungel? Limungel está indicado para inclusive adolescentes que están en desarrollo, para deportistas sobre todo que en determinado momento por la actividad física que tienen en el deporte pueden presentar lesiones más fácilmente. Es un producto que al proveer los nutrientes que se requieren precisamente para la síntesis de este tejido conectivo o de la densidad ósea van a ayudar a que haya menos lesiones, a que las lesiones a lo mejor no sean tan agudas o que haya menos cantidad de lesiones simple y sencillamente. Limungel a través del calcio orgánico que contiene nos va a garantizar la absorción del calcio. No es lo mismo tener un calcio inorgánico como los carbonatos o sulfatos de calcio que este tipo de calcio que es el pantotenato de calcio. El pantotenato de calcio es calcio unido a las moléculas de lo que es la vitamina B5 que es el ácido pantoténico lo cual nos va a favorecer en su absorción y su utilización. Todos los minerales que vienen conformados en una forma orgánica siempre van a ser mejor aprovechados por el organismo. En el caso del calcio que tiene Limungel nos va a ayudar precisamente a densificar los huesos, va a mejorar la flexibilidad o elasticidad de las coyunturas, de las articulaciones y al mismo tiempo por el tipo de proteína que tenemos en el cabello, en las uñas que es la queratina, va a favorecer la síntesis de las mismas. Existen muchos testimonios de mujeres que nos han comentado cómo se les han fortalecido las uñas, cómo las tienen con una mayor flexibilidad, o sea pueden doblarlas sin que se rompan tan fácilmente. La calidad de su cabello cambia bastante, o sea lo fortifica, lo hace más resistente y aunque nosotros no estamos manejando mucho para ese esquema pues es importante que lo mencionemos porque todas las personas que empiezan a notar esos cambios a lo mejor se van a hacer la pregunta bueno y a qué se deberá esto, pues se puede deber mucho a los efectos que tiene Limungel en el organismo. Es una excelente fórmula que la pueden tomar una sola vez al día, es una cucharada sopera, son alrededor de 10 gramos, la van a mezclar en qué, en agua o en un jugo, el jugo que ustedes quieran. Mi recomendación es que la tomen en ayunas para evitar que exista la competencia en la absorción de nutrientes con los que vienen precisamente en los alimentos que consumamos en el desayuno. Si nosotros lo consumimos antes del desayuno, la absorción del calcio, la absorción de los aminoácidos va a utilizarse más plenamente para todos los factores o más bien para todas las funciones que ya mencionamos en la reestructuración o regeneración de estas células que conforman el colágeno y a su vez el colágeno que también forma parte del hueso que es muy importante saber eso. Entonces no importa que una persona que ya esté consumiendo calcio quiera consumir este producto, no es necesario que dupliquen, yo les exhortaría a que presenten el producto con su médico, con su nutriólogo, que ellos decidan y ustedes sabrán precisamente que el contenido de calcio orgánico les va a favorecer en su absorción. Y por último quiero mencionar que también tiene un aminoácido que se llama glicina. En Alemania se han conducido bastantes protocolos que han demostrado que la glicina ayuda a la reparación de tejido muscular que ha sido lesionado, por lo tanto pues muchos de los deportistas que tienen lesiones pues muy comúnmente a través del deporte que practican pueden utilizar este producto y mejorar la calidad y el tiempo de recuperación de sus fibras musculares. Tomen este producto con toda confianza, valoren a través de los estudios clínicos cómo pueden mejorar la calidad de sus huesos, la densidad ósea y su salud en general.